Marruecos lanza un pulso a España. Quiere extender su zona económica exclusiva a las aguas cercanas al Sáhara, lo que provoca una colisión con los intereses de Canarias. Una decisión unilateral del Parlamento marroquí, ante la que todas las fuerzas políticas canarias toman la misma bandera y se posicionan ante el enemigo a la guía. No se toca un solo milímetro de las aguas canarias y tengo su absoluto compromiso, porque cualquier propuesta que haga en cualquier país tendrá que tener el visto bueno de España. Pero el gobierno central no toma ninguna medida y guarda... La cita es mañana. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, atracará en aguas marroquíes. ¿Será su primera batalla? ¡Se acabó! Y es que Marruecos mantiene su desafío. Marruecos está ejerciendo un derecho soberano, garantizado por los acuerdos internacionales y el derecho internacional. Pero, ¿qué quiere Marruecos? Interés político, las aguas del Sáhara. Económico, los recursos naturales. Él vive en la piña debajo del mar. ¡Potez, moja! ¿El Estado español está permitiendo una ofensiva marroquí a su territorio sin tomar medidas? ¡Potez, moja! ¡Igual que los peces, él puede flotar! ¡Potez, moja! ¡Suscríbete al canal! ¡Más de lo canal! ¡Y dobra por el Rayko sin el trabajo! ¡Y dobra por el Rayko! ¡Perfecto! ¡Más de lo canal!